Intro Hola chicos, bienvenidos a este canal Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video Desde el momento en que la imagen de un perro metido en el agujero de una tumba apareció Muchas personas pensaron que estaba allí porque extrañaba a su dueño fallecido Y que simplemente esperaba verlo nuevamente Sin embargo, la verdadera razón no fue precisamente eso La fotógrafa que tomó la instantánea fue Vesna Mihalowski, originaria de Serbia Ella al darse cuenta de que había un perrito acostado dentro de una tumba Se acercó, pues tenía la intuición de que algo muy extraño estaba pasando Al momento de hacerlo, entendió por fin por qué el perro había acabado un agujero E hizo un increíble descubrimiento Resulta ser que era una perrita que había creado un pequeño refugio debido a que tenía cuatro hermosos cachorritos Asimismo estaba muy débil por lo que Vesna le llevó algo de comida y agua Luego de que Vesna se ganara la confianza de aquella perrita Se llevó a ella y a sus cachorros a su casa Al menos los cachorritos estarían a salvo y no tenían que pasar frío en una tumba Recordemos que Serbia es un país que puede llegar a temperaturas muy bajas Los cachorritos entonces pudieron alimentarse y dormir en un lugar tranquilo Asimismo los días pasaron muy rápido y estos crecieron en un abrir y cerrar de ojos El patio de Vesna se hizo el perfecto lugar para jugar Los cachorritos tenían muchísimo amor y alimento Vesna también hizo cita con el veterinario Donde los llevó para asegurarse de que todos estaban saludables Y también para esterilizarlos Para así evitar que más cachorritos terminen en la calle Sin duda alguna Vesna hizo lo que muy pocos harían Rescatar, cuidar y sobre todo darle afecto y cariño a un animal Espero que este video te haya gustado De ser así por favor danos un pulgar arriba Comparte y comenta Te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás Y a seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Hasta la próxima